Hola, ¿cómo están? Yo soy Lethandra y bienvenidos a mi canal Un Día Más. Se viene 14 de febrero y puede que muchos no lo celebren aquí en Colombia, pero resulta que yo no tengo solamente público de aquí en Colombia, sino también de otros países. Déjenmelo aquí abajito de qué país son para yo saber. Así que quería darles unos consejos de cómo verse perfectas, lindas en una cita. Entonces me van a decir, pero si tú ni siquiera tienes pareja, por lo menos sé cómo verme bien y cómoda. Pensé en hacer este video porque me parece muy útil. No solamente es para una cita con, no sé, con tu novio o con un amigo, sino de todo, o sea, para verte bien en cualquier cita. Entonces, pues vamos a iniciar. De lo primero que les quiero hablar es sobre el maquillaje. Es muy importante que ustedes estén súper cómodas y tampoco se excedan. Hay veces que uno no está acostumbrado a ver las personas con mucho maquillaje. Les voy a compartir un poquito de cómo yo me maquillaría para una cita. En este caso me aplicaría una base. Con polvos empezaría a quitar como el brillo que queda después de la base porque me parece feo, ya como si tuviera uno grasa en la cara. Normalmente siempre delineo mis cejas con el mismo tono del que tengo mi raíz de cabello pues para que no se vean ni tan oscuras, ni tan claras. A mí me encantan las sombras naranjas porque se me hace que es como un estilo muy grunge. Y ya empecé a alinear mis ojos como normalmente siempre lo hago, pero con un delineador en gel. Lo chévere del delineador en gel es que te dura muchísimo. Y tú tienes que empezar a buscar maquillaje que te dure todo el día porque créanme, es súper útil. Apliqué dos capas de rímel ya que mis pestañas se dirán súper abundantes. Y ya por último hice el contorno de mi rostro. De verdad que tengo muchos cachetes. El labial. A veces yo estoy acostumbrada a utilizar muchos tipos de labiales, pero si es por una cita yo recomiendo que sea un color rojito como chévere. Pero oigan, es muy importante que se den cuenta que el labial no sea esos que se quitan con la comida. De verdad que eso es tan incómodo que uno esté comiendo y no esté bien, ¿se me entiende? Porque a veces a mí me pasa eso muchísimo y es que yo salgo a comer o algo así y ensucio todo el labial o me ensucio a mí con labial. Entonces es mejor que ustedes utilicen algún tono que pues no sea tan peligroso. Pues en mi caso yo trato de utilizar labiales que ni me resequen la boca, que no se borren fácil. Es importante que cuiden esos pequeños detalles porque de verdad a veces sí se ve muy raro. Cuando uno tiene labial acá en la frente a mí me pasa. O sea, de verdad me pasa que tengo labial acá, acá y no sé cómo rayos, pero creo que todo depende del labial que tú uses. El color también porque si tú tienes un color muy nudo, pues no se va a notar igual que un color rojo pasión. Y más si es una cita para ir a comer. O sea, por favor, cuiden esos pequeños detalles. Apliqué mi fijador de maquillaje porque desde que lo estoy usando sí he notado que me dura más el maquillaje. Y hay veces que yo tengo que salir y necesito, o sea, de verdad necesito que mi maquillaje dure todo el día. Lo segundo que les voy a hablar es del peinado. Es importante que tú estés peinada como te sientas a gusto. Si ustedes me ven, siempre tengo acá como mi, no sé cómo decir, mi chonguito encima. Es porque, miren, yo tengo esa parte del cabello, por eso es que tengo sombrero, ¿no? Para mostrarles un poquito. Esta parte de mi cabello la tengo súper cortica. Se me hace horrible, o sea, a mí no me gusta. Lo tengo corto, pero es que no me gusta mi corte. Sí es importante que lo que tú te hagas, así sea un peinado o algún corte, lo hagas con anticipación para probar qué tal te puedes mover. O simplemente si te gusta, porque a veces pasa que uno se quiere hacer como un cambio de look antes de una cita. Y Dios mío, o sea, hasta mandándose a hacer unas cejas, no sé, uno a veces como que, Dios, que me hice en la cara. Yo siempre mantengo como esta parte del cabello de arriba recogida. Se me hace más chévere, me gusta. Ustedes tienen que ser conscientes de que para mí o para otras personas es fastidioso que todo el tiempo se estén cogiendo el cabello. De verdad que a mí me molesta mucho. Se me hace algo feo porque es como, sí, sí, sí. Y que no se mueve porque de pronto se les desacomoda el peinado. No, de verdad. Si ustedes se dan cuenta, mi cabello no es ni liso ni crespo, entonces me toca que alisarlo. Y en este caso voy a usar una plancha que es de Irresistible Me. Si quieren ir, abajo les dejo la caja de descripción. Yo amo esta plancha. Me la enviaron hace un montón de tiempo. Yo no me demoro para nada alisándome el cabello. Simplemente me lo parto en dos partes y empiezo a alisar mi cabello. Obviamente primero aplico un protector de calor para que el cabello no se da ni más. Pero de verdad es eso, sentirse cómoda. Todo el tiempo sentirse cómoda. Porque de esa forma tú vas a estar concentrada como en lo que vas a decir. Simplemente como a pasarla bien y no estar como, no te muevas, no te muevas, que te despeina. ¿Me entienden? Eso es súper incómodo. Yo aliso mi cabello y ya después empiezo pues a peinarlo. Lo desenredo muy bien de nuevo. Y tomo la parte de acá, toda esta parte hasta atrás y me hago nada más un chongo. Para mí es súper sencillo, me dura todo el día. Todo el mundo tiene que ver con mi peinado porque obviamente como que les da, no sé, les parece muy curioso. Pero para mí es súper normal. De verdad que me siento mejor. Pero hay veces que yo me peino, digamos, con dos chonguitos aquí al lado. Dios mío, o sea, toda esta parte se me empieza a salir y es súper incómodo. De verdad que yo sí puedo experimentar eso porque tengo el cabello súper cortico. Pero si algunos de ustedes tienen como el cabello más largo, qué maravilla, les va a quedar bien todo lo que se haga. Lo tercero que es sobre la ropa. Es chévere ver una persona que está vestida del estilo que uno normalmente la ve. Por ejemplo, si te invitaron a salir es porque, no sé, les gusta algo de ti. Si yo me siento cómoda usando botas con falda y un body, pues me voy así. Te voy a mostrar un poquito de la ropa que yo me llevaría. Sería este hermoso body. Lo chévere de los bodys es que normalmente no se sale por fuera de la falda. A veces las camisas pasa mucho eso que se sale. Siento que es completamente mi estilo. Todas las camisas que vengan con este corte o que tengan este diseño, las amo. Trata de vestirte siempre un poquito especial. Rico, en una persona que esté limpia. El siguiente punto tratasor es. ¿Qué mejor que estar con una persona que huele a rico? A mí me gusta mucho que huele a perfume. No sé, para eso existen los splash, existen los perfumes. Y también en eso aplica que tus zapatos también estén limpios. No saben, pero hay muchas personas que de verdad están pensando en eso. Como que miran también los zapatos. O sea, hay personas que simplemente están mirando cada detalle. Y el último punto y también que es importante y es el de las uñas. Es importante que ustedes estén bien, que tengan unas uñas bonitas, limpias. Y a mí me pasa que a mí me gusta mucho estar pintando. Ahorita terminé un letrero que es para el room tour. Yo pinto mucho, normalmente aquí en mi habitación y siempre me mantengo con las manos llenas de pintura. Es importante que sus ropas o sus uñas como que estén limpias y se mantengan así. Yo normalmente cuando alguien me dice como, ay, déjame ver tus fotos o algo así. También están mirando a mis uñas, ¿me entienden? Y ni siquiera es para una cita. O sea, es algo de presentación, de limpieza que uno tiene que tener. A mí me pasa mucho, 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 mucho. Es eso. Entonces, normalmente trato de usar esmaltes blancos. Aparte que a mí el blanco me gusta. Y siento que es un color como no tan pesado. Que se ve muy limpio. Entonces, para mí está perfecto. Si a ustedes les gusta usar unos tonos un poquito más vivos, de colores oscuros. Traten de que el esmalte tampoco se les vaya porque son incómodos. Tengan cuidado con esos pequeños detalles. A veces los pequeños detalles son grandes para otras personas. Entonces, pues es bonito conocer personas que como que se cuidan en todas estas áreas. Espero que les haya sido útil este video. Que de verdad se hayan sentido identificados si ustedes hacen algunas cositas. O si hay cosas que tienen que mejorar. Yo hay cosas que tengo que mejorar. Que las hago, pero no todo el tiempo. Entonces, a veces, miren, yo tengo splash y todo eso. Y a mí se me olvida aplicarme perfume. O se me olvida pintarme las uñas y a veces las tengo como normalitas. Si tú estás limpio, pues vas a proyectar algo bueno, algo chévere. Que también demuestra su estilo y que está cómodo. O sea, yo creo que esas son tres cosas que de verdad son importantes en una persona. Y si alguno de ustedes va a utilizar algunos de estos secretos o cositas que de verdad ayudan a la presentación personal. Pues me escriban aquí abajito en qué cositas van a mejorar. Simplemente ya vienen haciendo. Y para ustedes es como ley. O sea, para mí es ley pintarme las uñas. O para mí es ley peinarme y sentirme cómoda. Cuéntenme qué van a hacer el 14 de febrero. Algunos aquí en Colombia los celebran. Hay otros que los critican. Da igual. O sea, yo creo que todo el mundo es libre en ese sentido de que de día puedes celebrar las cosas. Sí, o sea, es válido. Lo que pasa es que aquí en Colombia nosotros tenemos un día que se llama el Día del Amor y la Amistad. Y lo celebramos tanto como para amigos como para relaciones. Entonces se regalan cositas y todo eso. No puedo dejar que pase esta fecha. Y no vean un video mío acá abajo cuénteme. Porque yo sí respondo. Créanme, yo sí respondo cada comentario con preguntas que ustedes me dejan. Y si ustedes se han podido dar cuenta, sí lo hago. Les quería contar algo. Y es que ya casi vamos a llegar a los 32 mil. Estoy muy contenta. O sea, muy agradecida. Estoy alistando todo para hacer el room tour. O sea, estoy como que ya en pequeñas cositas. Y ya yo creo que dentro de una semana o dos voy a traer el video. Primero les voy a subir el video del room tour. Y luego les voy a subir un video de DIYs. Sí, de cómo arreglar su cuarto. Porque siento que también es muy útil. Recuerden que tengo Facebook e Instagram. Quería decirles que si vieron la pregunta del story time. Dejen aquí abajito. De qué story time les gustaría que hiciera sobre mi vida. No les puedo decir nada sentimental. Porque no he tenido nada sentimental. No les puedo decir nada paranormal. Pero sí me gustaría contarles un poquito de mi problemita. De no poder dormir en las noches. Entonces si a ustedes les interesa de verdad ver este story time. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Los quiero mucho. Les mando muchos besitos. Y chao.